Muy buenos días, estamos muy felices de poder anunciar que el próximo 13 de noviembre se realizará en Cartagena la clausura del III Congreso Internacional de Artes y Diversidad, promovido por Fundación CEPAIN y AIE Cultura Social, junto con la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, con el apoyo del Ministerio de Igualdad, del Gobierno regional a través de la Consejería de Política Social y del propio Ayuntamiento de Cartagena. Para ello estamos aquí esta mañana, el organizador de este evento, director de este congreso, Juan Nicolás de CEPAIN, Juan Antonio Segura y del Gobierno regional, la directora de Mujer, María José García. Este congreso es una de las citas internacionales más importantes en arte y diversidad, que reunirá a profesionales del ámbito de la industria creativa y el pensamiento crítico contemporáneo y que cuenta en esta edición con más de 30 participantes, que expondrán su trabajo en diferentes espacios culturales de la región, como el Centro de Cultura Contemporánea, Centro Párraga, el Cuartel de Artillería, y este auditorio donde nos encontramos esta mañana, el Batel. Será del 11 al 13 de noviembre bajo el título Desidentificación, Vulnerabilidad, Arquitectura y Habitabilidad. El programa se estructura en diferentes secciones, que luego nos explicará muy bien el director del Congreso, pero en concreto dentro de la sección del Espacio Sonoro, coordinada por Rosa Pérez de Fluido Rosa, de Radio 3, Radio Nacional de España, se desarrollará en este auditorio el Concierto de Clausura de Música de los Balcanes, que ofrecerá el cantante serbio de Bosnia y Herzegovina, Vozo Breko, un cantante de sedad, que es la música tradicional de la región, y que escapa de etiquetas y roles determinados, y se ha convertido en un icono de libertad dentro de una ciudad que siempre ha luchado por ella, un músico que destaca por su naturalidad y su filosofía de vida, en la que deja claro que su dios es el amor y el respeto para todos. A la hora de definirse él mismo, dice textualmente, no quiero esconder mi masculinidad ni mi feminidad, no quiero vivir solo como hombre o mujer, quiero serlo todo. Una suerte, sin duda, poder tenerlo en Cartagena y disfrutar de su estilo y su música. Además, también vamos a tener el honor de contar con Rosy de Palma, que recibió este año la medalla de oro al mérito de las bellas artes e inaugurará una instalación artística con la que reflexionar sobre el drama de la inmigración. A esto sumaremos la entrega de los reconocimientos a la trayectoria y labor en las artes y la diversidad que este año recaen en Rosalem, Valeria Vegas, Paco Clavel, la murciana Luisa Guinea y el músico Métodi. La gala culminará con una sesión de DJs en la terraza del Bater, en la que participarán algunos de los invitados. Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes, 24 de septiembre, y estamos seguros de que disfrutaremos mucho, de que será un éxito, pero de que también aprenderemos mucho y mejoraremos seguro en esta participación en este congreso como personas. Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los eventos internacionales más importantes en artes y diversidad. Un congreso que tiene una trayectoria de cinco años, que empezó, como nos gusta hacer las cosas, en Fundación Cepaín, con un presupuesto pequeñito y de poco a poco ir construyendo, ir sumando, ir sumando esfuerzos a través de un trabajo en red coordinado con todas las entidades y con todos los colectivos de la región de Murcia, y que finalmente, como digo, se ha convertido y será, sin lugar a dudas, en un hito importantísimo para la región de Murcia. Lo que queremos presentar hoy aquí es lo que va a ser la gala de clausura, la tradicional gala de clausura, el concierto de clausura que siempre hemos venido realizando al final de este congreso, un congreso que se desarrollará el 11, 12 y 13 de noviembre, y donde vamos a poder contar, como muy bien ha dicho nuestro concejal David Martínez Noguera, con la presencia de uno de los grandes exponentes de la música de los Balcanes. Tenemos la suerte de tener a uno de los músicos que vendrá con una banda, serán cinco músicos, que ofrecerá un concierto de lujo en representación de todo lo que viene siendo la música tradicional selvia y de Arcegovina. La instalación, la fragilidad de emigrar de Rosy de Palma, será también una de las cosas que podremos ver este próximo 13 de noviembre aquí en el Auditorio del Patel. Como bien han dicho ya, las entradas se pondrán a partir del próximo viernes a la venta, un precio único de 25 euros y este evento de clausura será retransmitido por Radio 3, Radio Nacional de España. Bueno, yo les invito a que puedan ya meterse dentro de la página web de Fundación Cepaín en este congreso, que ahora nuestro director general nos contará todas las instituciones, las organizaciones que están dentro de él, como son Aye Cloud, etcétera, etcétera, porque ya tenemos abierto el plazo de inscripción. Un plazo de inscripción donde se podrán beneficiar de un 20% de descuento todas aquellas personas con el carnet de estudiantes, personas desempleadas y familias numerosas, y que tiene un precio de 55 euros el bono para asistir a todas las actividades que se van a desarrollar en tres espacios de la región de Murcia. El Centro Párraga de Cultura Contemporánea, el pabellón número 2 del Cuartel de Artillería y, por supuesto, esta casa en la que nos encontramos hoy, este fantástico espacio, como es el Auditorio y Centro de Congresos en el Patel. Cuatro secciones, como bien decía David, son las que evidentemente forman parte de este congreso. La sección de Pensamiento Crítico Contemporáneo, la sección de Espacio Sonoro que coordina Rosa Pérez, la sección de Participación y Mediación Cultural que coordina fantásticamente también Fran Ross y, como no, esa parte educativa donde se irán desarrollando actividades complementarias de sensibilización que coordina Javier Martínez Lorca. Así que yo, sin más, le cedo la palabra al director general de Fundación Cepaín, que es la entidad que ha hecho posible, que organiza y que ha hecho posible y que ha confiado siempre en este proyecto al que yo le agradezco enormemente a Juan Antonio Segura por esta apuesta, esta apuesta que, como digo, empezó hace cinco años y que hoy se ha convertido en un referente internacional. Muchísimas gracias. La verdad que es un lujo volver a, de verdad, lo hicimos hace unos meses, la presentación del congreso en el Saltillo, en la firmoteca. Estuvimos presentando este congreso, este tercer congreso internacional y la situación del COVID nos ha hecho imposible el que pudiéramos hacerlo en la fecha que correspondía. Pero tenemos el orgullo, la profunda satisfacción de que, por fin, vamos a ver hacer realidad este tercer congreso de artes y diversidad. Desde luego, se enraiza directamente con una de las esencias de Fundación Cepaín, que es esa apuesta por construir sociedades diversas en donde la diversidad sea una riqueza, sea un valor que atesore nuestra sociedad. Y que, además, aprendamos desde todos los ámbitos a gestionar positivamente esa diversidad. Y lo tenemos que hacer desde la educación, lo tenemos que hacer desde el modelo de ciudad, lo tenemos que hacer desde el tejido empresarial, desde las administraciones públicas, desde las organizaciones sociales. En todos los ámbitos necesitamos, evidentemente, aprender a gestionar y a poner en valor esa riqueza que es patrimonio de la humanidad, que es la diversidad en todas sus facetas. No solamente la diversidad por origen cultural y étnico, sino la diversidad funcional, la diversidad por orientación sexual, la diversidad por edad, la diversidad por formación de base. Queremos poner de relieve que la diversidad es esa riqueza que atesoramos los seres humanos. Y hacerlo, como originariamente teníamos en la idea de crear este congreso internacional, hacerlo desde las artes. Porque desde todas las facetas artísticas se convierte en un instrumento esencial y fundamental para potenciar esa diversidad, para ponerla en valor, para gestionarla positivamente. Y el congreso no es más que la puesta en escena del fruto del trabajo de muchos meses, de largas semanas y meses de trabajo del equipo, con Juan Nicolás a la cabeza y con todos los aliados de este congreso, que hemos ido sumando esta alianza de instituciones, de entidades, que hacemos posible esta realidad del congreso internacional. Pero, como digo, hay mucho trabajo de producción, de identificación de buenas prácticas, de contactos a todos los niveles y de todas las facetas artísticas, para que finalice en estos tres días de puesta de largo de lo que es el trabajo de todo un año. En este caso, prácticamente dos años con la COVID. Lo que queremos traer a la región de Murcia con este congreso es un aire fresco de pensamiento, de diálogo, de capacidad de escucha, de diversidad, de creatividad, de innovación, de iniciativas absolutamente novedosas que, desde todas las facetas artísticas, están abordando la gestión de la diversidad. Eso es lo que traemos, pensamiento, realidad social y forma de abordar estos retos sociales. Y lo hacemos, como decía Juan, lo hacemos como nos gusta trabajar, lo sabe David, lo sabe María José, en Fundación Cepaín, que es en alianza de actores. Las cosas hay que hacerlas juntos. Ya no vale el momento en donde un actor solo puede hacer absolutamente movilizarse frente a grandes retos, como es en este caso la gestión de la diversidad. Por lo tanto, generamos una alianza que se ha ido construyendo en estos tres años. Evidentemente, con la participación en este caso, y que agradecemos que se suma esta alianza al Ayuntamiento de Cartagena, poniendo esta infraestructura, el BATER, que es una preciosidad, es un espacio único para cerrar el congreso. Conjuntamente con el Ayuntamiento de Murcia, que presta sus instalaciones en el cuartel de artillería, en el Museo Párraga, en el Centro de Cultura Contemporánea, desde el minuto cero la inestimable suma y alianza con la comunidad autónoma, con el Gobierno regional, pero además con nombre y apellidos de personas de este Gobierno regional, representadas por su vicepresidenta, por la consejera, por la directora general, por María José, directora general de Mujer y Diversidad de Género, evidentemente por la Dirección General de Juventud, la Dirección General de Personas con Discapacidad. Y también sumamos al Ministerio de Igualdad a través de la Dirección General de Gestión de la Diversidad Étnico-Racial, que también, evidentemente, tiene una participación en la organización del congreso que es de relieve. Y lo hacemos conjuntamente con AIE Cultura Social y Fundación Cepaín. Esa alianza de actores a la que se suma también como colaboradores Radio 3, Fundación Cajamurcia, y, bueno, vamos sumando alianzas y colaboradores para hacer posible que este evento del tercer congreso camine hacia el cuarto congreso el año próximo. Y lo hacemos con cuatro principios que vienen en el carter. Identificación, arquitectura, vulnerabilidad, habitabilidad. Porque hemos querido que este tercer congreso tenga también una línea conductora en base también a la fragilidad, a la vulnerabilidad que sufren algunas miles de personas que siguen viviendo, por ejemplo, y lo vamos a traer a este congreso, viviendo la realidad de los asentamientos chabolistas en las zonas rurales de la geografía española o en zonas urbanas de la geografía española. Y vamos a tener la oportunidad que Iglesias Más nos trae, presenta precisamente en este congreso un cortometraje sobre la realidad de los asentamientos chabolistas en España. Serán cuatro minutos que nos van a dejar clavados a las butacas. Y en paralelo vamos a tener la oportunidad de dar la voz a las personas, mujeres y hombres, que viven esa realidad de los asentamientos, de la vulnerabilidad, de la fragilidad del hábitat en los asentamientos infrahumanos en zonas rurales de la geografía española. Lo vamos a tener muy presente en este congreso. La voz de los protagonistas, ese reportaje, ese cortometraje y también una exposición interactiva que nos va a permitir aproximarnos a esa realidad y, además, vivenciarla, porque vamos a tener dentro de la propia exposición una instalación de una de las chabolas, de las chabolas en las que viven. Hemos documentado desde Fundación CEPA y hay unas 15.000 personas en la geografía española. Bueno, abordaremos, como digo, todas las facetas de la diversidad y esa va a ser la grandeza de este congreso. Y hacerlo, además, con un concierto de clausura con Bozo, lo decía David en su presentación. Yo creo que no hemos podido elegir un símbolo más claro que nos identifique con todos los principios rectores de este congreso y de la filosofía de este congreso, porque es una persona que representa ese mestizaje, que representa esa lucha permanente por construir una identidad entre dos identidades, en la que se mueven muchas personas en todo el planeta. Esa lucha permanente entre la doble identidad y construir una nueva identidad de dos identidades. Esto es también Bozo. Es un ejemplo de fusión, es un ejemplo de multiculturalismo, es un ejemplo de multiculturalidad. Y, además, lo hace desde, lo decía David, desde la música sedat, desde una música tradicional de los Balcanes, que simbólicamente lo hemos visto ahora en el documental que vamos a ver próximamente, que pone en relación a dos ciudades, Sarajevo y Barcelona. Hemos hecho un esfuerzo trayéndolo desde Sarajevo. Está profundamente ilusionado, profundamente ilusionada. Va a estar con nosotros y vamos a tener un cierre a la altura de este congreso internacional que va a reunir a representantes de México, de Bolivia, de Perú y, evidentemente, de todo el conjunto del territorio español. Bueno, este es el congreso que presentamos. Esta es la apuesta por Bozo y esa simbología de una música que, además, tiene raíces sefardíes y que, además, tiene también una cierta similitud con el fado portugués, con el fado portugués. Y vamos a tener un concierto en el que vamos a disfrutar profundamente en primer plano de la diversidad, del valor de la diversidad y de la riqueza de la diversidad. Bueno, hoy, como directora general de Mujer y Diversidad de Género de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, además, representando a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, me sumo, como el resto de compañeros, a los deseos de éxito de lo que se ha convertido en un evento imprescindible en la región de Murcia. Esta es tercera edición de este congreso internacional sobre artes y diversidad. Una cita anual que, de nuevo, reúne a profesionales de la industria creativa de la acción social que nos proporcionará espacios para un pensamiento crítico, donde, además, se transferirán buenas prácticas en gestión de la diversidad, donde la cultura contribuirá a la mejora y a la transformación de nuestra sociedad. Desde las Administraciones públicas, parte del compromiso que adquirimos con la ciudadanía es la concienciación, la sensibilización sobre las realidades sociales y entendemos y adoptamos como una herramienta más para alcanzar este objetivo iniciativas como las que hoy se presentan aquí. Propuestas de artes en vivo, espacios de pensamiento crítico, foros, debates, la creación y producción de obras exclusivas, donde convivirán teoría y prácticas artísticas para abordar problemáticas y necesidades sociales. Trasladar mi enhorabuena por la programación de este tercer congreso de gran calidad y que, además, trae un broche final con la entrega de reconocimiento a la trayectoria y labor en las artes y la diversidad de Valeria Vegas, Paco Clavel, Luisa Guinea, el músico Metodi y nuestra querida Rosalén, a la que le tenemos un especial cariño desde la Dirección General de Mujer, que nos ayudó durante el temido confinamiento, estado de alarma, a colaborar en una campaña de prevención de violencia de género que la denominamos, si la oyes, llama. Yo, sin más, trasladar esos deseos de éxito que estoy convencida que se harán realidad y, sobre todo, aprovechar para animar a la ciudadanía a que participen y que formen parte de este congreso. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.